Felices fiestas amigos del canal ICHES Hoy les traigo una celada para las piezas blancas en la apertura Karokan Y vamos a ver que empieza con E4, C6, C3, D5, C3 y D por E4 La jugada típica de la Karokan, caballo por E4, alfil F5 Tocamos aquí el caballo en E4, caballo G3 Seguimos ahora tocando el alfil El alfil se retira G6 y aquí H4 Ya amenazando este H5 y pues el alfil queda completamente cazado Así que hay que reaccionar, el negro aquí hace H6 Y tras una jugada del estilo caballo E5 Vemos que existe bastante presión contra el alfil en G6 Y pues va a tener que arruinar su estructura de peones por ahí el negro Así que el negro decide, pues bueno, voy a hacer alfil H7 Y pues por lo menos ya no me arruinan la estructura Y aquí existe esta fantástica jugada, dama H5 Vemos que amenazamos mate en una En F7 porque el caballo controla la casilla de 7 Y aparte pues no tiene muchas jugadas aquí el negro Excepto esta que es G6 Pero vemos como el alfil le queda completamente atrapado Y aquí viene la celada, aquí lanzamos la carnada A ver si el negro cae y dice Bueno, pues se dejó la dama Si es una partida blitz o ajedrez bala Y pues el negro dice No, mi oponente se dejó la dama Pues tras G por H5 existe alfil por F7 Y ya es mate Vemos como el caballo controla Las dos casillas, F7 y D7 Por lo que estas serían mate Incluso tras alfil C4 Si el negro dice Bueno, pues veo que G por H5 es mate Pues voy a hacer E6 Para bloquear por lo menos la diagonal Ya no hay alfil por F7 Pues simplemente regresamos a E2 Y vemos que este alfil en H7 está completamente muerto Esta posición para las blancas es ya prácticamente ganadora Con todas las debilidades en el flanco de rey del negro Y aparte este alfil que es prácticamente un peón más Y pues bueno, eso ha sido todo amigos Espero que les haya gustado el video Denle like, suscríbanse Hasta luego